hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos un vídeo más para un canal bien chicos bienvenidos a un vídeo de geometrías en este caso les traigo una información bastante interesante del juego y aparte un nivel del modo challenge que es básicamente un fan made recreado dentro del mismo juego así que primero que todo vamos a hacer como de costumbre vamos aquí y buscamos a rock top y lo que encontramos en su perfil como siempre aquí comentarios y vemos lo que la ha puesto que son tonterías pero por ejemplo esto que pues básicamente unas disculpas por la espera de la 2.2 y que ojalá todo esté por listo muy pronto algo así que ustedes saben que en el vídeo anterior de unas filtraciones y son bastante interesantes aparte de que si vamos al moncreador la filtración que yo di era totalmente real porque ahora podemos ir aquí custom son artist y vemos los artistas más pues populares del juego y esto se está actualizando día a día pero ahora vamos a lo importante y es a el nivel que les traigo y lo tengo por esto guardado que vamos a ver es este modo challenge vamos a ponerlo y vemos aquí vamos a morir al inicio y en el chat pues responde algo bastante interesante que es como si estuviéramos hablando hay que pone oh my god y pone una carita ahí feliz pero vamos a ver qué sucede si lo pasamos vamos a ver vamos a intentar completar el nivel y ver que nos trae bueno ahí cuando lo pasamos en el chat pone otra cosilla que es en plan o no o algo así ya está bastante interesante este modo challenge el id es 43 95 16 67 lo pueden buscar y dice 2.2 modo challenge modo desafío modo reto como le quieran llamar básicamente este es el nivel que les traía hoy pues se rompió pidiendo disculpas por la 2.2 y básicamente eso es todo el vídeo espero que les haya gustado apoyar al vídeo con buen like si quieres ver tal canal ya no estás voy a estar dando información bastante interesante de la 2.2 apenas salga algo nuevo apenas salga una filtración va a estar aquí en el canal así que bueno chicos nos vemos la próxima hasta luego